Seguí contando, obviamente, nosotros vamos a seguir spoileando todo como corresponde. No se lo quería recordar. Vamos a escuchar a Lali Espósito. Estuvimos con Lali, no nos pidió plata para la nota, la verdad. Mirá. Como le va más o menos. Y dos dólares, nada. No pidió nada. Lali Espósito que se fue a España a presentar la tercera temporada de su sierro. Escucha. El LaliTur 2023 no para. No, 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 de hecho se viene el verano full, tenemos un par de shows ahí. ¿Tenés un par de shows acá en Buenos Aires, en Buena Argentina? Sí, 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 ahí lo estábamos confirmando en redes, pero muchos festivales copados de nuestro verano. Por suerte va a estar el Disciplina Tour presente. Qué bien, Lali, te vas a Madrid, vas a estar mañana en El Hormiguero presentando la tercera temporada de Sky Rojo, ¿no? Exacto, con mi gran compañero y amigo Miguel Ángel Silvestre vamos al Hormiguero, que ya es una segunda casa, ¿viste? Que me recibe siempre ahí Pablo y todo el equipo del programa. Ya les enseñaste a ser el viajero, salió a la mente el vaso. Sí, ya hice el sí, de todo. Viste que a mí me da dos minutos y te argentinizo el espacio que sea. Estás colonizando Europa. Lali, ¿cómo pasaste fin de año? Estuviste con Marcelo Tinelli, con un montón de gente allá conocida. Nos invitó a su casa muy generosamente. ¿Y qué le caíste, con toda tu banda, todos tus amigos? Yo te, yo te, sí, yo te tomo el espacio, yo te tomo el espacio. Él nos dio su barra libre, su joda y le dijimos, Marce, vamos arriba. Tenía una copa del mundo, sé que estábamos todos chochos. Pero llevaste algo, un Vitteltoné, un Pionono, algo. Sí, pero quedé mal porque yo llegué con una, viste, como quien llega con una botella para compartir. Y Marce, claro, yo, poco viva, ella tenía una barra gigante contratada, mi alcohol no sumó para nada. Pero ustedes eran como 10. Éramos muchos, sí, sí. Sí, sí. Porque si te caigo, te caigo con toda la banda. Claro, y con una botella. O sea, bueno, pero lo pasaste muy bien en Uruguay. La pasé muy bien, la pasé muy bien. Recargaste energías. ¿Qué se viene en este 2023? ¿Un Vélez? O sea, el Vélez es como la fortilla de la vida, ya más que del año. Así que el Vélez el 4 de marzo, con este show muy espectacular que me tiene muy feliz. Todos los shows que te conté y la salida por fin del disco, el disco que vengo ya presentando algunas canciones de disciplina en adelante. Fui mostrando lo que es este disco, que bueno, faltan muchas canciones por mostrar. Así que estoy ansiosa porque lo conozcan ya completo. ¿Y tele vamos a tener la posibilidad de verte en Buenos Aires, en Argentina? No, no, este año no, no. Viste, hicimos La Voz. Claro. Y está bárbaro, te quita mucho tiempo y es un año que quiero viajar bastante con el show. Tengo que filmar la segunda temporada de El Fin del Amor, que le fue increíble a la serie. Bueno, de hecho estoy viajando a presentar Sky Rojo, así que hay cositas, pero que se hicieron antes. Este año estoy solo para filmar El Fin del Amor y para la musiquita. ¿Cómo fue la experiencia de estar en el mundial, de cantar el himno en Qatar? Increíble, increíble, un flash. Sobre todo porque fui inesperado. Yo estaba ahí con Marley haciendo el programa, viajando, filmando todo para que la gente vea cómo vivíamos el mundial y de pronto el día anterior a la final me invitan a cantar el himno. No, la pasé como el culo de nervios, no te voy a mentir, la pasé mal, la pasé mal. Sufrí, pero después remonté porque bueno, era una responsabilidad muy hermosa. Una vez que estaba ahí, ¿sabés qué? No, una vez que estaba ahí se me fueron los nervios, pero antes... Se te vio muy segura caminando por el césped cuando estabas... No, no, no es verdad, no es verdad que estaba segura también. Acordate que yo sé actuar, o lo intento. No, no, al principio tenía muchos nervios, pero después se fue, se fue bastante porque... Bueno, era una situación de mucho nervio y sacarla adelante fue fuerte, pero miraba a la gente, pensaba en mi familia, ¿viste? Como que al final esas experiencias tan enormes se terminan achicando a lo más básico de tu vida que es pensar en tus hermanos orgullosos, en tus amigos, en tus viejos, en la gente que más cerca tenés. Al final son experiencias tan masivas que tu protección ante el nervio es como pensar en lo más emocional y lo más cercano a vos para hacer eso y hacerlo con responsabilidad y con cariño. Yo lo canté con mucho amor, ¿viste? Que era para mí lo más importante. Y se vio, estuvo buenísimo. Lali, se habla mucho todo el tiempo, Lali, Tini, ¿hay posibilidades de que este 2023 tengamos una colaboración? Sí, nosotras, la verdad que no sé cuándo, pero nosotras estamos todo el tiempo hablando, ella me ha mandado canciones para que yo escuche, yo le he compartido también lo que estaba haciendo. ¿No te gustaron? No, sí, me encanta la música de ella, me encanta la música de ella. Creo que tenemos que congeniar los estilos, ¿viste? Que somos dos artistas pop, obviamente, pero cada una está como en diferentes momentos de sonido y creo que le tenemos que regalar a la gente la mejor canción posible de las dos, ¿no? Ella es una bomba, no puede ser más talentosa, preciosa y genial y a mí me encantaría colaborar con ella. Creo que la gente lo está esperando. Yo también, así que en algún momento sucederá, pero yo soy de las que creen que hay que entregar la pieza que tiene que ser, ¿viste? La última porque te vinieron a buscar. ¿Hay algo de cierto de esto que se habló del vínculo con Nico Kiatto, que hubo un chape tour en Qatar? No, no, nos vimos, pero porque compartíamos ahí todos los argentinos juntos. ¿Viste que el argentino te encontrás en el exterior y íntimos amigos? Nosotros somos así, donde hay un argentino ahí vamos. No, compartimos muchas fiestas, muchas juntadas argentinas que se hacían ahí, nos llevamos mega, él es un sol, es un divino, eso, buena onda. Y vos sos todo, gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Nos sos todo, Lali tiene razón, nuestro cronista Javier. Es todo, Lali. Es todo. A Lali le quedamos. Tan luminosa, además de figura, estrella y exitosa, es luminosa y humilde que esto se está perdiendo. Inteligente, sabe hablar, sabe qué decir. Y se lo chapoquea a ti, no tiene problema. Le quedan pocas entradas para el Vélez para el 4 de marzo. ¿Vas? A Lali. No. ¿Te conseguimos, querés? ¿Es tu cumpleaños ese día? El 25 de febrero. Ah, el 25 de febrero. A mí me gusta mucho la música. ¿Qué? Tipo Eros Ramazzotti. Ay, qué cierto. ¿Quién arriba? Lo fui a ver yo, lo fui a ver. Pero te puede gustar más dos cosas. ¿Qué, no es buen artista? No, sí, canta increíble, pero me... Bueno, me gustan los grandes artistas de ese estilo. La música electrónica también. Ay, por favor, la banco, me gusta. No. A mí me gusta Arjona. Me gusta. Bueno, viste, Luis Miguel... Pero también me gusta Lali. Yo los paveras la rompe. La vi en un recital de Luis Miguel varias veces. Bueno, se coló en la fiesta de Tinelli, Lali. Fue así, como lo contó, me lo contó ayer. También se mandó, ayer se fue con varias amigas a Uruguay. Se alquilaron una casa lejos del mundo. Iban a una playa donde no había absolutamente nadie. Porque estuvo grabando temas. No estuvo boludeando y tomando sol nada más. Estuvo aprovechando para descansar. Pero me dijo, metí un montón de temas. Surgió, pintó. Y grabaron un montón de temas. Armaron un mini estudio. Y como el fin de año no tenían mucho plan. Estaban casi lejos del mundo, lejos del planeta. Se le colaron a Tinelli en la casa que tenía una mega fiesta. Bueno, tiene una mansión, Marcelo. Recharon. Sí, sí. Una gran casa. Estuve con Marcelo el sábado. Sí, estuviste. Sí. Me tiró un filtro en la foto. No me reconocí. Es de los míos. Vi la foto y dije, yo no soy este. ¿Por qué usa tanto filtro? Yo no sé, no sé. Bueno, cuando seas una persona mayor lo vas a entender. Ya te va a llegar.